Muy buenas noches, sean todos ustedes Bienvenidos a esta sesión académica del día martes 30 de abril del 2019 Que llevará por título, in memoriam, recordando la obra de Magdalena González Casillas Son mil palomas, tu caserío Por lo cual, me permito solicitarle muy respetuosamente a la doctora Adriana Ruiz Rasura Vicepresidente de esta institución Que tenga bien hacer la conducción en torno a la sesión académica que esta noche nos confiere Muchas gracias, buenas noches tengan todos ustedes Me da mucho gusto saludarles y darles esta cordial bienvenida a nuestros invitados Y a nuestras consocias que el día de hoy nos van a hablar precisamente de alguien tan querido Como fue la maestra Magdalena González Casillas La orden del día será la siguiente Ya se hizo la apertura de la sesión por parte del licenciado Samuel Gómez Luna Cortés Vicepresidente de nuestra benemérita institución Y el presidium lo conforma en esta ocasión El propio licenciado Samuel Gómez Luna La doctora Berta Emilia Madrigal Torres, bienvenida La doctora Nélida Villafuerte Cosme, bienvenida Y mi querida amiga la doctora Silvia Magdalena Quesada Camberos También doctora, estudiamos juntos el doctorado Entonces pasamos muchas cosas juntas con ese doctorado Algún día se las platicaremos de esas historias Bien, a continuación, bueno pues nuestras consocias ya son muy conocidas por todos nosotros Entonces le solicitaremos la participación a las conferencistas Iniciando precisamente con la disertación de la doctora Berta Hermila Madrigal Torres Adelante Muchas gracias Muy buenas noches a todos El estar aquí y el estar ahora y recordar a la maestra Magdalena González Casillas Es un honor y un gusto y recordar su gran obra Y sobre todo en este contribuir a que un fenómeno que ha vivido la sociedad Y durante 20 siglos del trabajo de la invisibilidad del liderazgo femenino No se repita con la obra de la maestra Magdalena González Casillas Este fenómeno no es único en México, sino en todo el mundo Tanto en España y otros países latinoamericanos Nosotros que nos dedicamos algunos a la docencia Nos quejamos de la problemática De por qué se invisibiliza el trabajo femenino Por qué nuestros jóvenes y alumnos saben que hay héroes Pero no que hay heroínas Y como ejemplo clásico podríamos poner el fenómeno de Enrique Krauss Ahora que festejamos los 200 años Y él describe todos los 200 años Tanto de la independencia y la revolución mexicana Y el gobierno federal Les confiere una obra para que hagan el recuento de estas dos grandes historias Y se les olvidan las lideresas Y a otros historiadores Y sucede lo mismo Y si analizamos el fenómeno Un fenómeno único y mundial que tuvimos De la revolución mexicana Evento Revolución Único en el mundo Que tuvo la presencia femenina Pie a pie con los hombres Trabajando al igual Y sin embargo identificamos Que son más Reconocidos los hombres Que las mujeres ¿Por qué? Y así lo vamos transcurriendo En todos los aspectos Tanto en el área económica En lo social En lo político La invisibilidad del liderazgo femenino Se ha dado a través de la historia Un fenómeno reciente Para todos aquellos que trabajamos En la Universidad de Guadalajara Tenemos Si visitamos la página De la Universidad de Guadalajara Y aparecen Todos los Líderes Y académicos Que Este Que Se Se dan en la reapertura De la Universidad de Guadalajara Mis alumnos Algún día Me preguntaron Oye ¿Y no había mujeres? Digo Claro que sí Había mujeres Y dos mujeres Muy destacadas Que fueron invitadas Y colaboraron Con ese grupo Y había mujeres Que Que la maestra Magdalena González Casillas Hizo una investigación De las cinco Primeras mujeres Que Tuvieron el honor Y participar En la reapertura De la segunda Reapertura De 1925 De la Universidad de Guadalajara Pero la historia No se acuerda Y si este fenómeno Lo vivimos Repitiendo Día a día Nuestros alumnos Desde la primaria A la secundaria Se olvidan E invisibilizan El trabajo Femenino Y rescatando Esto Los invito Yo no protesté Comenté Con el señor Rector general En su tiempo Y los de comunicación Social Oye ¿Por qué siempre Puros hombres En la imagen De la universidad? ¿Y dónde está Irene Robledo? ¿Dónde está Vizcaíno? ¿Qué participaron? Eso es una Eso es una forma De violentar El liderazgo Femenino Pero buscando Ejemplos No me quejo Sino que vemos Que se dan Los fenómenos De micromachismos Que de una u otra Forma lo vivimos Y lo vivieron Tanto hombres Y mujeres Y en el área De conductista En el área De psicología Le llaman El síndrome De la enfermedad Social Que la mujer Siempre está cuidando Y trabajando Para otros Y nosotros Y la sociedad Nos reconoce Su obra Su trabajo Y hay un fenómeno Que el sociólogo Bordieu Trabaja Y él Le llama Violencia simbólica Pero es una Violencia simbólica Hacia la mujer Que sufrimos Hombres y mujeres De una u otra forma Pero esto Lo hemos vivido A través de la historia Es por ello Y viendo el trabajo De la maestra Magdalena Y sobre todo En la literatura mexicana Que ella Describe ampliamente El trabajo Que tuvo la mujer Mexicana En la literatura Que tuvo que Muchas veces Tener que ceder Su obra A nombre del esposo Amigo Compañero Y no de ella Por el fenómeno De no estar empoderada Y siguen Habiendo más Y más fenómenos Hablaríamos Yo quiero dejar Aquí Estos temas Que implican La invisibilidad Femenina Para que no se repita Con la maestra Magdalena González Casillas Y su obra Ser reconocida La doctora Nélida La doctora Silvia Deseamos Y es por eso Que deseamos Seguir trabajando En que la obra De la maestra Magdalena Se reconozca Y no pase A la historia De los alumnos De letras De los alumnos De literatura De la sociedad En general Como alguien Desconocido Y se invisibilice Su trabajo Se invisibilice Su obra Y su presencia En este mundo En este proceso Y además ¿Por qué Magdalena? Porque fuimos Compañeras de trabajo Nosotros Nos conocimos En escuelas De graduados Pero siempre De una forma O otra Con su alegría Picardía Estaba empoderando A las mujeres Diciendo Tú puedes Y mira que bonito Y mira que esto Y esto De una u otra forma Y narrando Historias De mujeres Creo que Ella Fue un caso Atípico En su sociedad En su tiempo Y momento Que le tocó vivir De empoderar A la mujer Y de describir Los fenómenos Que vivía la mujer Y eso se le llama Hoy en día Invisibilidad femenina Nosotros no queremos Que eso suceda Con la obra De la maestra Magdalena González Casillas Y muchas gracias Por estar aquí Con esta idea Del homenaje Y con el gusto De compartir En esta sede Donde El compromiso Y la responsabilidad Cuando alguien dice Es un consocio Implica también El deseo De transmitir Y la importancia Del legado Ese es el sentido Con el que a mí Me gustaría Compartir la experiencia De haber conocido A la doctora Magdalena Me toca Me toca platicar En un marco En donde ustedes Saben mucho más De la doctora De lo que yo pueda decir Y además Compartiendo el espacio Con dos líderes Investigadoras Y amigas De la doctora Magdalena Entonces A mí me toca Platicar La otra parte La de las personas Que no tuvimos Ese contacto Íntimo Cercano Pero que sí Fuimos tocados Por su experiencia Y que El día de hoy Habiendo tantas personas Que en su cultura Tienen el recuerdo Del trabajo De la doctora Magdalena Pues quiero compartirles También lo que acaba De señalar la doctora Berta La responsabilidad Que implica Que alguien más Se entere De su obra De su valor Y de la trayectoria Con la que ella Nos acompañó En este marco De percibir La presencia Del trabajo De la doctora De la maestra Magdalena Este Habíamos Comentado Que esta invisibilidad Que dice la doctora Berta Es un fenómeno Que Solo instituciones Como la Benemérita Sociedad de Geografía Estadística Puede rescatar Estamos hechos A no pensar En la historia Y menos En historias Contemporáneas Si A nivel Institucional Se puede borrar De un plumazo En un programa De estudios Una unidad Un tema Un hecho Las personas Somos más efímeras Cuando platiqué Con mis alumnos En el centro Universitario del sur Si sabían algo De la maestra Magdalena González Casillas Pusieron cara De signo De interrogación Cuando llegó La esquela Que señalaba El fallecimiento En febrero Nadie De los alumnos En general Recordaba Que había sido La autora Del libro Que llevaron En la materia De literatura Del siglo XIX Literatura mexicana Del siglo XIX Y esto me parece Que es vergonzoso Porque quiere decir Que quienes estamos Encargados De mantener Esa memoria Histórica No hacemos El trabajo Completo Pedimos el libro Moradito Que está en la biblioteca Y se nos olvida Que tiene un autor O en este caso Una autora Afortunadamente En el centro Universitario Está el maestro Luis Que fue alumno De la maestra Magdalena Y el maestro Ricardo Sigala Que si bien No fue alumno De muchos cursos En la reunión Que tuvimos En marzo Nos comentaba La impresión Que le daba También La presencia De la maestra Magdalena En los pasillos Y bueno A mí que no me tocó Vivir esa presencia Porque yo Vine a conocer A la maestra Hasta esta Institución Me parece Que valdría La pena También Recuperar Los recuerdos De esas anécdotas Porque mucho De lo que es El legado De la maestra No se quedó En sus libros Sino en tantas Conversaciones Con tantas Generaciones De personas Que fueron Tocadas Por una frase Este es El primer Recuerdo Que yo tengo De la maestra Magdalena Justo aquí Justo con la presencia De la doctora Silvia Justo con un libro Que presento Uno de tantos Y Con el Con la calidad Que le Caracteriza En relación A esta Sensación De que No era Tanto Lo que se había Hecho Siento que es Mucho lo que Abarca Todo su labor Le comentábamos La vez pasada Ojalá Que haya Reedición De sus libros Porque Ahora que ya Todo mundo Puso la mirada En Ah Los libros De la maestra Magdalena Pues resulta Que están agotados Que es difícil Conseguirlos Que nadie Los tiene El centro El centro Universitario Del sur Empezó a buscar Y a rastrear Y entonces Les dijeron Están agotados No existen Ya se acabaron Y entonces Como mantenemos El legado En este momento Yo todavía no era Consocia Solo el maestro Eduardo Echart Era Consocio Y recuerdo Que Me llamó la atención El título Su sonrisa Y en el siguiente Evento En septiembre Que tuve la fortuna De verla La saludé Platicamos Le comenté Que yo creía Que debía darse Una materia En el centro Universitario del sur Que ella daba En el centro Universitario De ciencias sociales O que dio muchos años El seminario De historia De las religiones Y dijo que sí Que era muy importante Y me contó Todas las anécdotas Que empezaron En un salón Que después Tuvieron que irse A un auditorio Que le gustaba Traer a personas De diferentes religiones Y que entonces No importaba Cuántos oyentes Hubiera Creo que ese es El gusto Por el conocimiento La maestra No iba a dar Una clase La maestra Vivía Su seminario Y entonces Creo que estas Son características De la maestra Magdalena Que vale la pena Conservar En este concepto De legado Tenacidad Y pasión Me llama la atención Por ejemplo Que siempre que se habla De la biografía Aparecen estos datos En los periódicos O lo que he consultado En línea Que dice Mi papá Decía Para qué sirve Esta carrera Si no te va Ni a dar De comer Y que ella Lo que pensó Antes de esta frase Era ¿Qué podría yo estudiar En donde me pagaran Por leer Y platicar Y creo que lo hizo Muy bien No solo leer Y platicar También escribir Y después Compartir esta sensación Como decía Hace un momento La doctora Berta En donde nos decía A las que empezábamos En ese proceso A decir Inténtalo Busca Trabaja Eso también creo Que es otra parte importante No es magia Y no te cae del cielo Necesitas dedicarle tiempo Hace un momento La doctora decía Y que con todo ese legado Pues Que no se pierda Que se siga compartiendo Desde una plática de café Hasta una reunión Como estas Y ojalá Que después de esto Podamos hacer Análisis de sus obras Promoción de sus libros Y mantener Su historia viva Porque de esa manera Podemos seguir Llevando esta información A que se convierta En verdaderamente Un legado Para Jalisco No solo amaba Guadalajara Amaba la cultura Y entonces Me parece que es muy emocionante Poder compartir También esa parte De las anécdotas Que es Algo que les quiero leer Cuando conocí A la doctora Berta Madrigal Y revisamos su libro Sobre las tías Y los tíos Uno de los apartados Son Mis tías Abuelas Del siglo XIX y XX Y ese es el apartado De la maestra Magdalena González Casillas Creo que también Esto fue una gran responsabilidad Tener el apellido Casillas En Guadalajara Y tener este legado Familiar Pues era Un reto Para su persona La maestra dice A las que voy a referirme En esta ocasión Fueron mis cinco tías Abuelas De quienes oí contar Vidas y milagros Desde que nací Y a quienes He refrescado En la memoria Porque entre las páginas Agonizantes De revistas Y libros viejos De la biblioteca Pública del Estado Encuentro constantemente Lo que indica Que gozaron De gran popularidad Por su singular belleza Y actuar En esta vida terrenal De donde estas siguen siendo De donde estas siguen siendo Las protagonistas Ellas fueron hijas De María Chávez Y José Casillas Dueño de una maderería Que les dejaba Para irla pasando Con decencia Y sin derroches Las muchachas Casillas Como las llamaba Ishka Farías 50 años después Entre bromas Y nostalgia Habitaban un caserón En la esquina Sudoeste De las calles De placeres Y rastrillo Hoy Madero y Donato En el barrio De la parroquia Del Pilar Y parte de estas historias Fueron publicadas En su libro Son mi palomas Tu caserío Las tías son Matilde Mercedes María Con todos Y sus pretendientes Toña Y Concha Y bueno Ya de estos detalles Cuando nos platique La maestra Silvia De la biografía Sabremos más Pero entonces Me llamó la atención Pensar En que A veces No sabemos Qué hacer Con nuestras vidas Y la maestra Magdalena Pone el ejemplo Trabajar Hacer las cosas Que nos gustan Con pasión Y No quedarse Con la idea De pude haberlo hecho Sino hacerlo Me pones la otra Y ese es el ejemplo De 20 años De trabajo Los dos volúmenes De Son mil palomas Tu caserío Son la recopilación De sus textos Periodísticos Y entonces Me parece Que el ejemplo Que quiero llevarle A mis alumnos Y el legado Que yo quiero compartir Después de haber tenido La experiencia No es nada más Lo que dicen Casos y cosas De mis tiempos De las muchachas Casillas De Ixcafarías También Es las cosas De mis tiempos En relación A lo que implica Ese legado cultural Pero también Ese legado humano De una persona Que supo dedicarse Con pasión A lo que amaba Y que no escatimó En compartirlo Y yo me siento Muy afortunada De haber tenido Esos encuentros Con ella Porque siempre Tuvo una palabra Fresca Amorosa Y tierna Y sencillez Y picardía Para decir cosas Agradables Mientras compartíamos Los minutos Que nos tocaba Así que si ustedes Compartieron un poco más Ojalá Que también puedan Hacer que ese legado Trascienda No solo Habernos reunido Esta noche Sino a que a su memoria Siga viva Muchas gracias Este documento Fue presentado En el centro Universitario De Ciudad Guzmán Hace unas semanas No quise modificarlo Porque me permite Dar cuenta De esta continuidad De homenajes Que le hemos ofrecido A Magdalena González Casillas A partir de su sensible Fallecimiento Ella se fue El 22 de febrero Y ya el 24 Estábamos Trabajando Para ofrecerle Un concierto De música clásica En el templo De Santa Teresa Puesto que ella Decidió no tener Un funeral Y enseguida Había que rescatar Algunos textos Algunas entrevistas Realizar Realizar algunas Biografías Para llevar Este homenaje Al centro Universitario Y también pensar En el seminario De cultura mexicana Donde le Homenajeamos Con un ciclo De conferencias De mujeres Escritoras Y en esta ocasión Tan sensible Puesto que Esta era una De sus casas Favoritas El espacio A donde ella venía Con gran gusto Y charlar Con ustedes Todo mundo Afirmamos Que el homenaje Debió llamarse Siempre Son mil palomas Tu caserío Porque aquí Es donde la vena Creativa De la maestra Magdalena Se ve A plenitud Ella como Gran investigadora De la literatura Jalisciense Comenzó Siendo escritora De cuentos Muy pronto Se dio cuenta De que Era la historia Y la investigación Sus verdaderas pasiones Vamos a ver En la segunda De las diapositivas Algunas de las fotografías Que generosamente La familia Nos entregó Para presentárselas A ustedes Sabemos que Ella Nació el 31 de marzo De 1939 Y que La familia Casillas Fue un referente En la ciudad De Guadalajara Por la gran vida Social De sus integrantes A principios De siglo Allá por los años Veinte La familia Se vio envuelta En un escándalo Mayúsculo Por el asesinato De una De las integrantes De la familia Que puso A este grupo No solamente En la mirada De los tapatíos Sino que llegó A los Estados Unidos Donde los periódicos No tenían la censura Que nuestros diarios Todavía poseen La maestra Magdalena Se tituló Como maestra En letras En 1980 Y comenzó A trabajar En el INA Luego se fue Al colegio De Jalisco Estuvo También En la universidad Del Valle De Atemajac Fundó Algunos programas En el ITESO Y se asentó En la escuela De graduados De la universidad De Guadalajara Concretamente En la facultad De filosofía Y letras Ahí en el departamento De letras Tuve la suerte De encontrarme Con ella De coincidir En 1987 Cuando yo estaba En cuarto semestre De la carrera Eran tiempos Difíciles En mi vida Y Magdalena Siempre estuvo Junto a mí Mostrándome El camino Por eso Mi agradecimiento Como Mujer Como persona Y como alumna De esta Destacada mujer Allí vemos La mujer De la niñita De las trenzas Que está En la triada De las chiquitas Ella es Magdalena La niñita De las trenzas Y luego También Ahí en Chapala En la parte Baja Tan pequeñita Me imagino De dos años Aproximadamente Cerca de 1941 Comenzó a publicar Luego de sus cuentos En la revista Suma Profesionalmente Digamos En 1981 Y su primer interés Fue hablar De los monumentos En Guadalajara Estos sitios Que para nosotros Son un referente De ubicación Y que en muchas ocasiones Se siguen considerando Para llegar a sitios Son señaléticas Naturales Además de Cuestiones artísticas Las que nos llaman La atención En los monumentos De Guadalajara En aquellos años En que Estas piezas No estaban grafiteadas Tristemente Como hoy en día Había mucho más respeto Por parte De la sociedad civil Luego vino Un trabajo De investigación Titulado Voces de Guadalajara Trabajó sobre todo El tiempo De Don Porfirio Y esto Le llevó A observar A los poetas De la misma urbe Para localizar Para localizar Sobre todo Sonetos Le gustaban Las liras Pero no Desdeñaba Otro tipo De composiciones Cuando Yo la conocí Ella estaba Trabajando Con la historia De la literatura Jalisciense A punto ya De cerrar Ese volumen En 1987 Y ahí en clase Nos preguntaba O nos pedía Que fuéramos A tal o cual Calle Para investigar Si había placas O detalles Que ella iba Localizando El libro El libro de Son mil palomas Tu caserío Que se publicó Hasta el año 2005 También fue Un trabajo Continuo Que le llevó Veinte años Para consolidarlo Y que fue publicando En las páginas Del diario El informador También a partir De los años 80 El texto Sobre Juan Rulfo Fue su tesis De la licenciatura Y ganó El premio Como la mejor tesis De la cámara De comercio En 1987 Aquí tenemos A la vista Algunas De las páginas Que domingo A domingo Fielmente Los que éramos Sus lectores Con gran emoción Seguíamos Para conocer Más De Guadalajara Sus rincones Sus personajes En el año 2010 Ella se convirtió En vicepresidenta De la corresponsabilidad Guadalajara Del seminario De cultura mexicana Y en el 2014 Recibí con gran emoción Una llamada A eso de las dos De la mañana Donde la maestra Me compartía Que le había sido Otorgado El premio Jalisco En letras Fue un gran honor Estar entre las 10 personas Que podían acompañarla En el desayuno De esa mañana Con los otros premiados Con el señor gobernador La clase política Pero sobre todo La clase intelectual En la imagen En la imagen Sousa Sousa Uno de los consocios De esta asociación Donde Un grupo De ansiosos Estudiantes Siempre Había leído Previamente Mínimo 50 páginas De sus libros Y las clases Y las clases Consistían En hacerle preguntas Ella no llegaba A exponer Sino que ellos Directamente Cuestionaban Aquello que Querían Conocer A mayor Profundidad De los 7 libros Individuales Que Magdalena Publicó en vida Y también De los muchos Que realizó En coautoría Yo tengo Contemplados 22 en la lista Bibliográfica Después de esta Experiencia Con La maestría En letras De Jalisco Podríamos Hablar Entonces De su línea De investigación Principal Que siempre fue La literatura Jalisciense Y las líneas Que se desprendieron De esta Pasión Por Jalisco Principalmente Fueron El hablar De los autores De Lagos De Moreno Ella siempre Me decía Que cuando Fuese Una viejecita Se quería Ir a vivir A la Atenas De Jalisco Quería estar En Lagos De Moreno Siempre planeamos Un viaje Que nunca se realizó Y yo le decía Vayamos Cuando las aguas Crecen Porque Aquel es un pequeñísimo Guardando las proporciones Río Sena El río Lagos Cuando crecen Las aguas Nunca fuimos Por supuesto Las escritoras De Jalisco De lo que se hablaba Hace un momento Por parte De las dos Doctoras Que me precedieron Y hubo una investigación Muy profunda En torno A las revistas Literarias Que no habían sido Tocadas Que guardaban Ahí Se guardaban En los repositorios De la biblioteca Pública Hasta que Ella llegó Con un equipo Grande De estudiantes A realizar Fichas De estas revistas Del siglo XIX Sobre todo Y considerando También Los textos De carácter religioso Por ella Supe Por ejemplo Que mis abuelos Fueron los fundadores De el templo evangélico En México Aunque yo no sigo Esa fe Pero allá aparecieron Mis antecedentes Gracias a Que ella me envió A buscar Esa Esa Línea Así es de que Todo aquel Que se acerque A las escritoras A las revistas A la prensa religiosa A los escritores De lagos Encontrará siempre Una palabra original Y divertida También hay que decirlo De De estos temas Vemos la siguiente Diapositiva Por favor Ahí está también Una fotografía En este mismo Recinto cultural Cuando presentamos El libro De voces De Guadalajara Que nos reíamos Mucho Porque Recoge la historia Del siglo XIX Y le pusieron A la Minerva En la portada Que nada tenía Que ver Pero bueno Los editores No tienen por qué Saberlo todo Y no le preguntan A los autores Tampoco Qué es lo que Le gustaría Que se reprodujera En la portada Está ahí también La fotografía Con la Secretaria De Cultura De su momento Y con el señor Gobernador En la recepción Del premio Jalisco Y bueno También la foto Con Luis Alberto Pérez Que es uno De los alumnos Más entusiastas En cuanto a la difusión De la obra De la maestra Magdalena Como nosotros sabemos El fallecimiento De Magdalena Lo sentimos Aún todavía Muy reciente A pesar de que Hemos tenido Otras pérdidas En estos días De gente también Muy cercana Para la maestra Magdalena Yo estuve pensando Esta mañana Y le dediqué Unas dos horas A buscar En mis memorias De USB ¿Cómo podría cerrar Este recuerdo De homenaje? Y recordé Una entrevista Que se le hizo A la maestra Y nunca se publicó El 4 de diciembre Del año 2006 En aquella ocasión El estudiante David del Toro Platicó con Magdalena González Casillas En torno A lo que Fue su infancia Y como hoy Es día del niño Yo quisiera Leerles Solamente Dos parrafitos De lo que Ella contaba De esta época El título De la entrevista Que creo Aparecerá En la revista Lubina Muy próximamente Es La Universidad De Guadalajara Me cumplió Todos los sueños De mi infancia Dice así Ingresé a la carrera De letras Porque yo quería Ser novelista Adoraba las novelas La poesía Al grado De que sentaba En las escaleras De la casa A mis cinco hermanos Menores Éramos siete En la familia Pero claro Nada más A los cinco Más chicos Podía sentar En las escaleras Les leía poemas Hasta que se los Aprendían de memoria Y novelas Leía tantas novelas Que cuando me llevó Mi papá Por primera vez Al oftalmólogo Le dijo Esta niña No puede leer Más de ocho horas Diarias ¿Cuántas horas leería? Yo hacía trampa Y me metía Abajo de las cobijas En la cama Con una linternita Para seguir leyendo Nunca pensé En ser poetisa Pese a que Si escribí una vez Un poema Bastante largo Pero mi idea Era ser novelista Y a la hora De la hora Pues me dediqué A la ficción Me dediqué A la investigación Regional Con papá notario Hijo Nieto Y bisnieto De notarios Mi padre Me dijo Dos cosas terribles Cuando le compartí Voy a estudiar Filosofía y letras Pues vas a tener Que vivir En un cuarto De azotea No creo que te dé Para más Mi respuesta fue A mí no me importan Los cuartos De azotea Lo que me importa Es algo Que me dé placer Pero Si quieres Estudio derecho No Me dijo Una abogada En mi familia Eso no se ha dado Nunca Entonces Decidí Que en el momento En que yo fuera Mayor de edad Me metía A lo que me diera La gana ¿Verdad? Y ya está Y ahí está Mi trabajo Para constatarlo Muchas gracias Bien En este momento Se abre el espacio Para alguna pregunta O comentario Como lo piden Nuestras ponentes Y en caso De que no hubieras Como en el examen Las preguntas Llegan en mero día La maestra La doctora Berta Quisiera hacer Una alusión En torno A las hermanas De Juan José Arriola Así es Bueno Este Quisimos ser Rápidos Por si queríamos Tener alguna intervención De los aquí presentes Si había un recuerdo Más Que nosotros No hayamos Plasmado Hacia De la maestra Magdalena Pero sin embargo Yo recuerdo Y viendo el tema De la invisibilidad Femenina ¿Quién de ustedes Recuerda O sabe Que Juan José Arriola Tiene una hermana Que escribe Y que escribe Muy bien Y tiene Obra Publicada La señora Virginia Arriola Una Poeta Escritora Hace seis años Tuve el honor De conocerla Y conocerla Por la maestra Nélida Y llevaba Y que este libro La maestra Magdalena Fue la que me animó A publicarlo Y me preguntaba ¿Qué obra tienes? ¿En qué libro Vas? Voy en el quinto En el sexto Pero digo Tengo uno de cuentos Pero no lo A ver Préstamo Esto es publicable Y además yo quiero Participar Quiero Por el libro El cuento Que la maestra Mencionó La maestra Lo escribió Y corrigió Algunos otros cuentos Que estaban ahí Entonces cuando llegó Guzmán Me presenta La maestra Virginia Arriola Y en tres días Hace el prólogo De la obra Y se Notó Que leyó Cuento Por cuento Donde describía El perfil De cada una De las De las Tías Y los Tíos Que se De los cuentos Que se Mencionaban En esta obra Entonces Por eso Decía Es una forma De que ella Empoderaba A las mujeres Yo no tuve La formación De literatura Ni de letras Y menos de cuentos Entonces mi obra Es más hacia el área Económico-administrativa Pero sin embargo Ella nos ayudó A una de mis hermanas Y a mí A que termináramos Esta obra Y llevamos por la tercera Sobre los tíos Y las tías Y ahora las tías Y las sobrinas Pero hablando De eso De la invisibilidad De la mujer Todos sabemos De la obra De Arriola Pero no De la obra De la señora Virginia Arriola Que no suceda esto Y que colaboremos A que nuestras hermanas Sus hermanas Sus tías Nosotros Difundamos La obra De ellas Es un fenómeno Burdiol lo dice Es una forma De hostigamiento Hacia la mujer Olvidarla Y que quede En el olvido Y que de un plumazo Borremos Como lo han hecho Todos los historiadores Con nuestras héroes Heroínas Solidarias En todas las disciplinas Es una forma De que avancemos A que tengamos Una vida más En común Hombres y mujeres Y que no se invisibilice La obra de la mujer Muchas gracias Y ya Perdón Pregunta Nunca se ha hablado De los programas De radio Magdalena Ahí es donde Ella comenzó A hablar De la mujer Sus programas De radio Duraron mucho tiempo Y eran una o dos Vezes por semana De eso Nunca se ha hablado Muchas gracias ¿Alguien más? Bueno pues Antes de proceder Con la entrega De los reconocimientos Quisiera hacerles Pues una invitación Y sobre todo Notificar Que en esta edición De la 51 Feria Del libro De Guadalajara Pues será dedicada A la memoria De la maestra Magdalena González Casillas Y esto es en referencia Al platicábamos Con la doctora Silvia Quesada Que evidentemente La obra de la maestra Magdalena Pues no solamente Se ve reconocida Por el mundo académico Sino por todos Aquellos hombres Y mujeres Que saben Que con la contribución De la maestra Magdalena Al mejor conocimiento De la literatura De Jalisco Encabezada Primordialmente Por una mujer Pues no debe de pasar A ser materia menor Por lo cual A partir del próximo 11 de mayo Tendremos la inauguración Que nos dará mucho gusto Verlos en la presidencia Municipal de Guadalajara Y donde escucharemos La semblanza En torno A la maestra Magdalena A cargo de la doctora Silvia Quesada A quien le agradezco Encarecidamente El apoyo por esto Es una forma Para que el gobierno De Guadalajara Pues tome cartas En el asunto Y sepa reconocer A una mujer Que hizo tanto En pro de la cultura De los jaliscienses Y en particular De los tapatíos Y a continuación Si me lo permiten Procederemos A la entrega De los reconocimientos La Benemérita Sociedad de Geografía Estadística Del Estado de Jalisco Institución científica Y cultural Instalada el 27 de septiembre De 1864 Otroga el presente Reconocimiento A la doctora Vertermila Madrigal Torres Por su participación En las actividades Organizadas por esta institución Con el evento En memoria Recordando la obra De Magdalena González Casillas Son mil palomas Tu caserío Mismo que se llevó a cabo A las instalaciones De nuestra casa sede Cumpliendo así Con el compromiso De presentar Un trabajo anual Y con el objetivo Fundamental De esta Benemérita Institución Que desde su fundación Ha sido el estudio Y la divulgación De la ciencia Y la cultura Guadalajara Jalisco A 30 de abril De 2019 Firman Doctor Arturo Curil Ballesteros Presidente Y nuestro secretario general Doctor José Sosimo Orozco Orozco En el mismo tenor Entregamos el reconocimiento A la doctora Nélida Villafuerte Cosme Y asimismo A la doctora Silvia Maclena Quesada Camberos Maestra Muchas gracias Por acompañarnos Muchas gracias Lo vuelvo a tomar así Bien Seguimos con la orden del día Sin embargo Quisiera hacer un pequeño comentario Quiero hacer un pequeño comentario Es una pena Y siempre nos sucede Valoramos Cuando ya se fueron ¿Por qué no hacerlo antes? ¿Por qué? ¿Qué pasa siempre Que no hacemos las cosas En vida de nuestras Heroínas En este caso De nuestras escritoras? Creo que Hay que modificar esa parte Tenemos que valorar Lo que tenemos en vida Para que realmente Podamos Aprender Podamos crecer Con esa presencia Con esos conocimientos Que ellas tienen Ahorita Ahorita le preguntaba A la maestra Precisamente A la maestra Berta Emilia Hermilia ¿Y a dónde se va Todo ese conocimiento Maravilloso Que tenía Esta maestra? Se fue Se fue ese conocimiento Y no puede ser Afortunadamente Tenemos sus libros Maravillosos Pero toda esa parte Que ella tuvo Ya lo perdimos Entonces Ojalá que Podamos tener La apertura suficiente Para valorar en vida A nuestros grandes Grandes Personas Jaliscienses Historiadores Cualquier persona Que tenga un valor importante Hay que estarlo Reconociendo en vida Y bien Antes Quiero agradecer La presencia Del maestro Eduardo Velasco Briseño Del doctor Eduardo Velasco Briseño Nuestro expresidente Y también quiero agradecerle Al hermano De la doctora El arquitecto Guillermo González Casillas Por estar aquí Francisco Por estar aquí presente Muchas gracias Por estar aquí Y bueno Seguimos con la orden del día Tenemos Este jueves Les recuerdo Es el jueves De patrimonio cultural Tendremos ahora El tema Templo de Capuchinas Y Templo de San Diego De Alcalá A cargo de nuestras invitadas La maestra Gloria Slida Tomás Gutiérrez Y la arquitecta Cristina Cárdenas Olivares Y por supuesto Les recuerdo Que el sábado Haremos la visita A las 10 y media Estaremos En el Templo de Capuchinas Para hacer la visita De campo Y el martes 7 de mayo A las 20 horas Tendremos un programa Abierto De formación De intérpretes Del Patrimonio De Jalisco Curso 1 El Patrimonio Como Referente De la Cultura Humana Con la participación A través de Videograbación De los consorcios Doctor Dante Medina Magaña Presbítero Tomás De Ijar Urnelas Maestro Carlos Terrés Maestro José Manuel El Jurado Parres Coordinados Precisamente Por la doctora María Guadalupe Garibay Chávez Y como es costumbre Los invitamos Al convivio Para seguir Platicando Dialogando En torno A esta gran persona Que fue La maestra Magdalena González Casillas Y antes Por clausurar La sesión Quisiéramos Agradecerles Que nos hayan Acompañado Y decirles Que esta Benemérita Institución Sigue trabajando Como fue Su origen En beneficio De los jaliscienses Enhorabuena Por ello Muchas gracias Muy buenas noches Aplausos